Bueno, estamos enfocando aquí el pozo, un pozo, porque fue construido hace varios años y que la comunidad dice que pertenecía a ellos, fue construido por un organismo, no recuerdo cuál es, pero sí, en ese tiempo el alcalde municipal estaba en la obligación de desmembrar la propiedad y hasta la fecha pues no lo hizo. Y es claro porque de ahí vino un señor de Ocotal y compró esta propiedad y como el pozo no estaba desmembrado, pasó a manos de este señor. Significa que el alcalde de turno en ese momento pues no desmembró el lugar donde estaba pues, construyó este pozo y lo vendieron, pues punto. La gente de esta comunidad de Buena Vista quedó sin agua, completamente sin agua. ¿Verdad? Más adelante tenemos unos lugares donde se construyeron algunos pozos en esta comunidad por los gobiernos anteriores. Los dejaron que se secaran, hombre, abandonaron esta gente y prácticamente esta gente quedó sin agua. Imagínense ustedes una familia, familia, porque no solamente es una familia, son muchas familias las que se abastecían de ese pozo del cual le podemos enfocar allá al fondo. Mira la casa del señor, ese señor, no sé, Manu de Tigre, no es como que le llaman, ¿verdad? Toño, no sé, Toño Salvadoreño, ¿verdad? Ahí le vendió, le vendieron pues ahí y la gente quedó completamente sin agua. Vamos a comunicar por aquí, también está reunida, mirando el pozo que le van con... Están perforando aquí la alcaldía del pueblo ciudadano de Totoalpa junto con el gobierno de la cooperación japonesa. La alcaldía, la cooperativa de la libertad. Españeros aquí están presentes, observando la reunión. Españero Domingo González, secretario del consejo. Españero de la cooperativa de la libertad. Españero Domingo González, secretario del consejo. Ahí están las customaciones de los alcaldes anteriores. Doctor López, gestionando, ¿verdad? Consiguió apoyo de la embajada japonesa. Y aquí vamos a enfocar más luego, ¿verdad? Un momento, la preparación del pozo nuevo. Pero vamos a ver aquí otro pozo que fue construido en esas épocas. Vean el abandono total en que estas familias quedaron aquí, pues. Para que se den una idea, ustedes, es donde lleguen las responsabilidades de ciertos dirigentes aquí. más de los anteriores alcaldes liberales hay que decirlo este pozo fue abandonado completamente no se le dio mantenimiento la gente careciendo del vital líquido y más cuando les quitaron su pozo el que señalé anteriormente ahora se le está perforando este pozo que va a resolver el problema del agua de estas comunidades más de 55 familias el apoyo de la embajada japonesa alcaldía municipal del poder ciudadano Togalpa y por supuesto el apoyo del gobierno el comandante Danilo que danza de ya esta misma esta misma maquinaria perforó un pozo ya en la guitarra y allá aquellos pronto van a tener su vital líquido y allá lo tienen pues todo esto es gestión de nuestro alcalde el doctor Merlin no pega de ella preocupándose por las necesidades más sentidas de la resolación y en este caso puesto el vital líquido el agua voy a enfocar aquí la parte de los pocos árboles que han quedado aquí porque aquí en otros tiempos eran bastantes pinares aquí quedan algunos cuantos por ahí al fondo compañeros campesinos aquí observando la perforación del pozo en la comunidad de Buenavista Santo Domingo jurisdicción de de Toto Galpa por supuesto de Toto Galpa